Pues, ¿qué será? Pues echarle a practicar, no desesperarse, porque muchas cosas llevan su tiempo, son un proceso, tanto en el mundo del dibujo como en el mundo de entrar a la industria o algo. Hay gente que a veces, pues como que quiere que todo sea un poquito más rápido y se desespera en el proceso y lo renuncia o algo. Y pues es todo un proceso, tanto en escalar a otra área como el desarrollar tu arte, pues toma tiempo y eso. Pero yo creo que con constancia se puede lograr. Igual, pues si eso les gusta, pues yo creo que eso les va a dar el, a mí en lo personal, como me gusta dibujar y eso, aunque a veces sea pesado o tenga otras cosas que hacer, ese mismo que es algo que me gusta, me da como el ánimo de ponerme a hacerlo, aunque me dé flojera o algo. Entonces, pues yo creo que sería eso. Muchas gracias.